Durante la época de lluvias, los riesgos de accidentes al conducir un vehículo se incrementan, sobre todo por las condiciones del pavimento y los efectos que tiene en el mecanismo de un automóvil o motocicleta el agua que se introduce al sistema mecánico de las unidades. Los accidentes que con mayor frecuencia se registran en temporada de lluvia son los derrapes o choques por alcance, pues el asfalto se pone resbaladizo y las condiciones de riesgo para que ocurra un accidente son latentes, aseguró Roberto Jaime Rodríguez, coordinador de educación vial El Mazatlán. En temporada de lluvias se pueden incrementar los accidentes por alcance, por la humedad que existe en el pavimento, por el derrapamiento, puede darse por una falla de freno porque se moja el sistema de los frenos y no agarra el frenado correcto. La lluvia provoca que se tapen algunos baches, algunas zanjas que no se ven porque están debajo de lo que es el agua y te puede generar un desperfecto en el vehículo. Es por eso que la Coordinación de Educación Vial recomienda a conductores de vehículos motores extremen sus precauciones al manejar y revisen de manera adecuada sus unidades antes de conducirlas por la ciudad o carretera. Importante checar los limpiabrisas de los vehículos, hay que supervisar porque necesitamos tener una buena visibilidad cuando esté lloviendo, importante prender las luces del vehículo porque se oscurece y tenemos mejor iluminación. Nosotros tenemos que saber en qué condición se encuentra nuestra ciudad, qué vialidades se inundan, qué vialidades son más viables cuando está lloviendo para que la tomemos como alternativa porque en temporada de lluvias hay zonas que se anegan más y son intransitables. Además exhortan a conductores a evitar introducirse a los encharcamientos o inundaciones, pues los vehículos pueden sufrir severos daños en su sistema mecánico y poner en riesgo la vida de quienes viajen al interior de los mismos. Con imágenes edición de Saúl Loaiza, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo. Gracias.